...el que te mostró la apertura y se la pusiste como por la mano, lo que diría, ¿quién diría el Pulgar Lully que le hiciste? Sí, lo habíamos hablado, porque Luka pica muy bien a los espacios y sabíamos que podíamos entrar por ese lugar y bueno, lo habíamos intentado ya un par de partidos anteriores que nos faltó un poquito más de precisión y bueno, hoy por suerte salió y pudimos terminar la jugada en gol. Hoy lo compacto de Central Córdoba fue uno de los mejores partidos, no lo sufrió y es más, el segundo tiempo mereció todavía convertir más que demoraba en ese segundo gol. Sí, creo que en lo general fuimos superiores, por ahí ellos tuvieron momentos de detenencia, pero más allá de algún remate no nos generaron situaciones de peligro y nosotros en el segundo tiempo sobre todo, ya con el marcador arriba tuvimos chance para poder marcar el tercero, no pudimos, pero creo que en lo general hicimos un buen partido y bueno, sobre todo nos quedamos con tres puntos muy importantes. Bueno, nos queda, digo, debe quedar tranquilidad para ustedes que el que ingresa lo hace de muy buena manera como el que venía jugando. Hoy le tocó a Mateo nuevamente marcar, la vez pasada jugó Blasi, hoy jugó Valdés, digo, el equipo no se resiente. Sí, yo lo vengo marcando hace muchas fechas que el equipo en los entrenamientos, en el día a día se entrega al máximo y creo que eso es lo que hace que individualmente nos potenciemos porque la lucha interna nos hace mejorar, nos hace crecer a cada uno en su posición porque el de atrás pide pista, porque el que no juega quiere entrar y quiere sumar minutos y cuando le toca rinde y creo que eso es lo que también nos pone en la posición en la que estamos, el esfuerzo de todo el grupo, el que cada uno que está en este plantel quiera estar y bueno, eso creo que es lo más importante. Tres fechas quedan, pero esas tres fechas la mente está puesta en entrar entre los cuatro primeros, digo porque están ahí nuevamente. Sí, sin duda, estamos ahí hace varias fechas, entre los primeros cuatro, entre los primeros cinco y nos queremos tratar de mantener ahí, quedan tres fechas, son muy importantes todas, está todo muy parejo, se definen en detalles y bueno, vamos a trabajar ya pensando en el próximo partido porque bueno, es un rival que también está peleando ahí el ingreso a los cuatro y bueno, eso nos hace sumar, nos hace ir en busca de la victoria y creo que también nos ayuda a sumar en la otra tabla. Tenemos que rever la calidad de visitante, empate con un punto conseguido a Atlántico Tucumán, un estadio que explotaba ante Belgrano de Córdoba y también ganando la Sarmiento Junín, Central Córdoba es peligroso de visitante y también tiene aplomo, está logrando una forma compacta que por ahí también ayuda mucho. Y es lo que te exige también estar en esos puestos, creo que hacerse fuerte del local, ir a hacer partidos duros de visitante, pudimos ir a la cancha de Belgrano, una cancha muy difícil con un rival que venía a puntero y sumar un punto importante, pero siempre, cada vez que empatamos tratamos de darle valor a esos puntos con una victoria. Hoy pudimos ganar y creo que ahí el punto de visitante no se multiplica, pero le da mucho más valor la victoria y bueno, ahora nos toca con Racing y bueno, va a ser un partido durísimo con un rival que está ahí en los mismos puntos que nosotros o muy cerca y bueno, iremos a tratar de quedarnos con los tres puntos. Lucas Gamba lo que corre y está loco, el picante justamente Mateo, que es una locura lo que hace Mateo Zanava. Sí, sí, sin dudas, creo que todos, todos están... Habla del compromiso de todos, digamos. Sin duda, obviamente cada uno en su rol, cada uno entregando lo que puede darle al equipo, pero siempre brindándose y poniendo lo individual a disposición de todos y creo que eso es lo más importante y lo que tenemos que destacar y mantener en estos partidos que quedan.